Bienvenidos a la segunda parte de este video, donde hablaremos un poco más de esta excelente plataforma social llamada Tinder, que está enfocada más en las citas y encuentros para conocer a tu media naranja. Cabe recordar que en la primera parte del video, muchas personas me comentaron que haga este método exclusivamente para celulares, puesto que el anterior método estaba más enfocado para personas que tienen ordenadores. Pues bien, el objetivo de hoy es que tanto las personas que tienen celular, tablet u ordenador puedan estar a la par y así conocer a su media naranja que le dio like a tu foto. Otro detalle que debes tener presente es que este método es considerado del nivel intermedio porque entra un poco de programación. Y si no sabes programación, descuida, porque el video lo he hecho de manera detallada, paso a paso, para que entiendas cómo hacerlo y así obtener los resultados que esperabas. Para ello, te recomiendo mirar el video de inicio al final, porque tiene secuencia y detalles que no debes pasar por alto, y si hay partes que no entiendes, me puedes escribir en la cajita de comentarios o repetir nuevamente el video. Bien, vamos con el primer paso, que consiste en instalar este navegador llamado Firefox de la noche para desarrolladores. Recuerda que todos los materiales te lo estoy adjuntando en la descripción del video. Lo que vas a hacer aquí, dentro de mi página que te dejaré adjuntado en la descripción del video, es leer cuidadosamente estas recomendaciones que te pueden servir bastante y ver el video de cómo se realizan estos procedimientos. Luego, lo que vas a hacer es descender hasta la parte final de la página donde están adjuntados los materiales y puedes notar que hay tres materiales que te estoy adjuntando. Entonces, lo que hacemos es darle clic a ese enlace para instalar en primer lugar el Firefox de la noche para desarrolladores y lo que hacemos aquí es sencillamente esperar hasta que se complete la instalación. Una vez completado le damos en abrir, luego vamos a descender hasta la parte final y le damos en la opción que dice comenzar a navegar. Excelente. Ahora vamos con el segundo paso, que consiste en la instalación del complemento de Tamper Monkey. Vamos directamente al ejemplo. En esta misma página vas a pulsar esos tres puntos que se encuentra en la parte inferior, luego vas donde dice ajustes. Posteriormente vas a descender hasta la parte final donde dice acerca de Firefox de la noche e ingresas. Ahora vas a pulsar cuatro veces seguidas el logo de Firefox de la noche hasta que te salga el mensaje del menú de depuración habilitado. Excelente. Ahora retrocedes y te diriges donde dice colección de complementos personalizada e ingresas. Aquí te va a aparecer este cuadro. Lo que tienes que hacer es volver a mi página y copiar los datos de acceso para ingresar a Tamper Monkey, como se muestra en el video. Ingresamos a Firefox de la noche y tan solo pegamos los datos copiados o solamente puedes copiar en tu dispositivo lo que ves en el video y al final le das en aceptar. Lo que va a ocurrir es que se va a cerrar Firefox de la noche automáticamente y lo que tienes que hacer es ingresar nuevamente. Y pulsar los tres botones que se encuentran en la parte inferior. Luego vas donde dice complementos e ingresas. Posteriormente pulsas el signo que parece más. Luego le das donde dice agregar y esperas a que se instale el complemento. Posteriormente activas el check y le das donde dice listo lo tengo y te tiene que aparecer al final este símbolo del infinito. ¡Excelente! Ahora vamos con el tercer paso que consiste en la instalación del de Blur. En el Tamper Monkey vamos directamente al ejemplo. En este mismo complemento que tiene el signo del infinito lo que hacemos sencillamente es ingresar y nos dirigimos donde dice ajustes. Aquí donde dice lenguaje vamos a cambiarlo por el español o por el idioma donde te sientas más identificado y al final le damos en aceptar. ¡Excelente! Ahora lo que vas a hacer es dirigirte nuevamente a mi página y vas a pulsar la última opción que dice GitHub y te redirigirá a otra página como se muestra en el vídeo. Lo que vas a hacer aquí es sencillamente copiar la url que se encuentra en la parte superior como se muestra en el vídeo. Luego ingresamos nuevamente a Firefox de la noche y pulsamos los tres botones de la parte inferior. Luego nos dirigimos a nueva pestaña. Y lo que hacemos aquí es sencillamente pegar la url copiada y le damos en la opción buscar. Y esperamos a que cargue. Una vez que carga pulsamos la opción que dice RAV o crudo. Se abrirá esta página solo vas a descender y le damos en la opción que dice INSTALAR. Si te sale este mensaje, es normal, pierde cuidado. Le damos en la opción que dice INTENTA DE NUEVO y puedes observar que dice VERSIÓN INSTALADA. ¡Excelente! Ahora retrocedemos, pulsamos nuevamente los tres botones, vamos en la opción que dice COMPLEMENTOS e ingresamos. Ingresamos también a TamperMonkey, luego vamos donde dice AJUSTES y finalmente vamos donde dice INSTALADOS e ingresamos. Y como puedes observar, el de Blur se ha instalado correctamente. ¡Excelente! Ahora vamos con el último paso, que consiste en la comprobación de la efectividad de las configuraciones realizadas. Vamos directamente al ejemplo. Vamos a pulsar los tres botones que se encuentran en la parte inferior, luego vamos donde dice NUEVA PESTAÑA y aquí pones directamente la página de Tinder.com y solamente ingresamos. Aquí le das en ACEPTO. Posteriormente inicia sesión. En este caso lo haré con un teléfono de prueba. Luego solo espero a que llegue el código y sencillamente lo introduzco y le doy en CONTINUAR. Posteriormente voy al correo de Gmail donde registré esta cuenta para hacer una segunda verificación de código y sencillamente lo incierto para verificar la cuenta. Una vez que ingreso, le doy en PERMITIR, luego en RECORDAR y nuevamente en PERMITIR y luego le doy en MIENTRAS ESTÁ UP, ESTÁ EN USO y finalmente en SIEMPRE. Ahora, solo pulso los tres botones de la parte inferior, luego enciendo el botón que dice SITIO DE ESCRITORIO. La página cargará nuevamente y aquí sencillamente le das zoom, luego ingresas donde dice ME GUSTA. Y mira esta maravilla que se da de manera automática. Cada persona que le dé LIKE a tu foto, lo sabrás al instante desde tu celular, sin la necesidad de repetir el mismo procedimiento ni de ingresar al ordenador, porque este método es continuo mientras dure. Y para finalizar, me gustaría comentarte que estos métodos, van cambiando constantemente, esto quiere decir, que lo que te sirvió ahora, puede que no te sirva mañana, debido a las constantes actualizaciones y filtros de seguridad de la página. Es por ello, que te invito a suscribirte al canal, dejar tu LIKE y activar la campanita, para no perder esa conexión contigo. Porque cuando salgan estas actualizaciones, yo seré el primero en subirlos, o informarte sobre los procedimientos que tienes que realizar, para estar a la vanguardia. Lo curioso es que estas técnicas no lo encontrarás en otros lados, además soy el primero en subirlo para la modalidad móvil con una eficacia comprobada. Asimismo, nadie te explica tan detalladamente como lo has visto en este video. Si te explico paso a paso, es porque me gusta que aprendas y vayas conociendo más sobre tu equipo o dispositivo. Asimismo, si estás interesado en aprender más trucos de Android y volverte un experto, el enlace para acceder a estos super tips, te aparecerá ahora mismo en la parte superior, o lo encontrarás en la descripción del video. Por lo demás, un gusto el poder compartir estos conocimientos contigo, y nos vemos en la tercera parte del video, porque aún hay más técnicas que debes aprender. ¡Gracias por ver el video!